Y el conductor estadounidense, gran comediante, Conan O'Brien, recorrió esta tarde las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí convivió con cientos de personas que lo detuvieron para tomarse fotos, selfies. Conan O'Brien grabará el próximo miércoles, por cierto, en los foros de Televisa San Ángel, su programa, un programa especial que le llama Conan Sin Fronteras, hecho en México, donde tendrá como invitados a Diego Luna y también al expresidente de México, Vicente Fox. Nos lo encontramos. Y esto fue, este fue su mensaje. Muy emocionado de estar broadcasting aquí en México y muy feliz de ver Televisa. Así que, te veré pronto. Hola gente de México, yo soy Conan O'Brien, ¡Viva México! Nadie le gritan, ¿Quién va a pagar por el muro? Nadie.